Música Gracias Señor porque me diste tu cariño Porque llenaste mi vacío con amor Y un pobre ciego a nueva luz me transformaste También me diste un nuevo corazón Ahora me digo a ti porque comprendo Lo que en la cruz pagaste tú por mí Siendo perfecto hijo de Dios diste tu vida Y me lavaste con tu sangre carmesí Música Gracias Señor porque moriste por el mundo Estoy contento que puedes usarme a mí Para que todo aquel que escuche tu palabra También muy pronto podrán decir así Ahora me rindo a ti porque comprendo Lo que en la cruz pagaste tú por mí Siendo perfecto hijo de Dios diste tu vida Y me lavaste con tu sangre carmesí Música Música Música